Adelantaría porque será una función que se acordó en la coordinación de esta alianza que mañana el día martes los voceros estarán presentando la información, los detalles de esta agresión no solamente que ha sufrido la campaña de Lalo Rivera sino también de candidatos y candidatas a presidentes municipales de candidatos y candidatas a diputados locales del interior del estado. Entonces serán ellos quienes darán los detalles, los pormenores, los alcances de esta denuncia pero bueno, lo único que yo diría es que cada vez los noto más nerviosos, es absurdo lo que se está haciendo y ustedes mañana verán los ejemplos de cómo han continuado con esta agresión en contra de mi campaña.